Buenas, bueno en este caso os traigo un vídeo un poco diferente, bueno, diferente y es una petición que me han hecho una chica que no recuerdo su nombre ahora mismo me dijo el otro día que si podía hacer un vídeo con mis labiales de Mercadona porque ya en su ciudad no tenía Mercadona y se iba a pedir a una amiga o algo así que se los comprara y no sabía cuáles pedir, así que bueno, yo tengo un poco de todo pero es que tengo muy poco yo tengo 6 labiales nada más de Mercadona, pero bueno os los voy a enseñar tanto swatch en la mano como en el labio y bueno, tengo 6 ahora mismo pero si que estoy pensando en comprarme bastantes más de la colección cremosa que tienen que bueno, ahora os enseño el que tengo, el otro día probé uno y me ha gustado tanto que la verdad es que ya tengo varios números apuntados en la lista de potis pendientes y cuando vaya pues los iré comprando poco a poco así que bueno, voy a empezar el primero que tengo es este de aquí aquí se me cae ya la estoy liando es este de aquí vale, que es de la colección no sé si es glamour o algo así no tengo ni idea de que colección es sí, la colección glamour como veis ahí lleva una G y es el packaging rojo y lleva así como un poco de como si fuera de leopardo o algo así y en este caso es el número 11, que no lo vais a ver pero bueno y es este de aquí es un rojo vale y pues es una barra cremosa es ese color de ahí es un rojo pero tiene un pelín a cereza o algo por el estilo, un poco a rosita pero es un rojo también le podéis dar más o menos intensidad pero es ese color bueno el siguiente es este de aquí que pone barra gloss 10 horas ya sabéis cuáles son estas que tienen el packaging así como rosita rojo y este es el tono 01 vale y a ver es este color rosita nude que veis ahí es un rosa nude y me recuerdan un poco aparte de por el packaging que es igual no sé, en sí, en general es igual a los ultra gloss y estos de estilo uy, de estilo, sí ultra gloss y estilo de Kiko y es este que veis ahí como veis es tipo gloss tipo brillo y es un color muy nude, así muy color carne que queda muy natural cuando lo aplicamos en los labios os iré dejando los swatches en los labios por aquí la siguiente barra que tengo es esta si no me equivoco es de lineal fijo o algo por el estilo porque no pone nada del otro mundo ahí veis el color y este es el número 41 y es este color de aquí es un color cereza y tiene un montón de destellitos vale mirándolo así me recuerda así tal y como está el packaging de MAC no sé cosas que me dan vale y tiene un montón montón de destellos y también es bastante tipo gloss es un pelín más he subido el color que este de aquí es este de aquí y tiene brillantitos no sé si lo veis vale y es eso después de la colección cremosa que bueno el packaging es así es como más ancho por arriba que por abajo este es el tono 10 y es un color naranja coral vale ahí está un color muy bonito también y estas barras de labios huelen genial es este de aquí como veis es un naranja coral no queda tan naranja como parece así a simple vista ese es el color y muy bonito lo que pasa que a mí las barras de labios cremosas es como tengo los labios un poco no raros pero no sé me marcan demasiado los pellejitos y tal y no me gustan mucho pero bueno y otra de las cremosas también que este es el el 01 y es este rosita de aquí tan bonito aquí lo veis es un rosita un pelín barbie este de aquí no es tan tan moradito como lo veis o tan cereza es así vale ese es el color y es precioso a mí me encanta y por último la mate el packaging de estas es así y bueno lo probé el otro día y ya os digo que volveré a repetir porque a mí los labios ya es que son mate y que no son muy hidratantes son los que mejor me van y este es el tono 09 y es como veis ahí un moradito es así un color precioso y además de que pigmenta muchísimo se queda muy fija al labio y eso me gusta mucho es este color de aquí como veis un moradito tampoco es muy muy morado pero bueno lo suficiente vale y bueno estos son los que tengo los seis y mi opinión de los labiales de Deli Plus en general es que me gustan mucho lo que pasa es que suelen sacar más labiales cremosos que labiales mal los de las colecciones que sacan suelen ser siempre queremos pero bueno que me gustan bastante no sé y nada que supongo que os habré dejado ya lo que son los swatches en los labios y si no los dejo ahora que espero que os haya gustado y os haya servido y nos vemos en el próximo chao bueno pues este es el once de la colección glamour y es así vale así queda muy cremosito pero también fijo que nos vemos en el próximo Este de aquí es el de la colección normal. Es el color cerecita y es este de aquí. Tampoco se aprecia mucho porque ya sabéis que es tipo gloss pero es muy bonito. Este es el naranja de la colección gremosa. Quizás no lo veáis mucho pero tampoco es un naranja muy fuerte por lo tanto no se nota mucho. Como veis no es tan naranja como parece. Este es el rosita de la colección gremosa. Y es un tono muy muy natural. Es ese de ahí. Un color un poco Barbie. Muy bonito. Y por último este es el mate de Deli Plus. Con la marca con la que estamos. Como veis es un color así moradito. Y es este. Suscríbete. ¡MManá! También deshidruzaba. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!